muy buenos días compañeros bienvenidos al resumen de actividades del mes de marzo de 2022 iniciamos el mes con el séptimo congreso nacional de la confederación de jubilados pensionados y adultos mayores de la república mexicana en él se eligió una nueva mesa directiva resultando electo nuestro compañero jorge herrera ireta como presidente enhorabuena el jueves 3 realizamos nuestra asamblea general extraordinaria ahí nuestro comité central nos brindó un informe sobre la situación que guarda el conflicto derivado de la extinción de luz y fuerza del centro tras la discusión de la asamblea se tomó el acuerdo de reanudar las movilizaciones a palacio nacional con el fin de reactivar la mesa de negociación con el gobierno de la república y así encontrar una solución de fondo al conflicto el 4 se realizó un foro informativo sobre la reforma eléctrica en nicolás romero organizado por nuestra división san yldefonso el secretario general martín esparza flores fue uno de los ponentes el sábado 5 la división toluca organizó un nuevo foro informativo esta vez se contó con la ponencia del secretario del exterior josé humberto montes de ocaluna para el martes 8 las mujeres esmeitas como parte del colectivo de igualdad de género y oportunidad de la nueva central de trabajadores tomamos las calles en el marco del día internacional de la mujer trabajadora encabezadas por las madres de víctimas de desaparición forzada y feminicidio alzamos la voz una vez más en contra de todas las formas de violencia machista al día siguiente el 9 asamblea general del grupo de jubilados en ella se tomaron importantes acuerdos en defensa de los derechos adquiridos del grupo de jubilados esta asamblea se declaró permanente por lo que es muy importante te mantengas pendiente de su reanudación el viernes 11 le dimos cumplimiento al acuerdo de nuestra asamblea general marchamos desde antonio caso número 45 a palacio nacional una vez ahí y con la asamblea nacional de usuarios de la energía eléctrica se realizó un cerco al palacio nuestra comisión negociadora fue recibida por diversos funcionarios del gobierno local y federal logrando nuestro objetivo la reanudación de la mesa de negociación con la secretaría de gobernación la cual se realizó el lunes 28 para el domingo 13 por informativo en la huelilpa el lunes 14 por en el congreso del estado de hidalgo en ambos nuestro secretario general fue ponente el viernes 18 y en el marco del 84 aniversario de la expropiación petrolera marchamos junto a otras organizaciones de resistencia como la coordinadora nacional de trabajadores de la educación en la marcha unitaria nacional por el aniversario de la expropiación petrolera y el rescate de la soberanía energética el viernes 25 nuestro secretario general estuvo presente en otro foro informativo esta vez en tlaxcuapan hidalgo el sábado 26 coyocán esta vez la asamblea también incluyó información muy importante sobre la revocación de mandato seguimos trabajando fuerte a favor de estas dos propuestas del presidente pues hemos participado en decenas de asambleas informativas a lo largo y ancho del territorio esmeita para cerrar el mes acudimos al congreso de la sección 7 de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación en el estado de chiapas como parte de nuestra política de alianzas además debemos recordar que estamos en defensa de la educación y el magisterio democrático para mantenerte al día con la información oficial no te pierdas rojo y negro todos los lunes a las 10 de la mañana por radio esme con la conducción de nuestro secretario general martín esparza flores y el secretario del exterior josé humberto montes de oca luna recuerda que lo que aquí te presentamos es sólo un resumen de nuestras actividades mantente conectado a través de nuestras diferentes redes sociales y nuestro sitio web en radio esme estamos informando formando y transformando la voz de la resistencia electricista no te despegues yo soy abuela barragán te agradezco el haberme acompañado y te espero el mes que viene en el resumen de actividades muchas gracias síguenos a través de www.radiosme.org